Se descubrió la farsa. Les voy a mostrar aquí el registro de aportes a la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2016. ¿Quién aparece aportando a su campaña? Caralín López Arredondo, esta empresaria, esta proveedora con el Estado que se reunió con Pedro Castillo en su casa de Bereña. Es decir, esta empresaria en realidad es una fujimorista, es alguien que apoyó a la golpista Keiko Fujimori, es alguien que quería que la mafiosa Keiko llegara a ser presidente en el 2016. Pero obviamente, como Keiko Fujimori fue derrotada en el 2016 y nuevamente fue derrotada en estas últimas elecciones, esta empresaria de forma oportunista se acercó al gobierno de Pedro Castillo para querer contratar con el Estado. Indudablemente eso no cambia el hecho de que Castillo nunca debió haber recibido a esta empresaria porque precisamente Castillo debería revisar la hoja de vida de las personas que se le acercan. Debería revisar qué personas quieren tratar con él. Él no puede recibir a una empresaria que apoyó a la mafia fujimorista como Caralín López Arredondo. Pero esto también demuestra que hay sectores de la mafia fujimorista que buscan infiltrarse en el gobierno. Que al haber sido derrotados, estos empresarios fujimoristas lo que buscan es presentarse como empresarios independientes para querer contratar con el Estado cuando en realidad son aportantes de partidos mafiosos y golpistas. Esto es algo que la prensa no dice. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué los medios de comunicación no han mostrado eso? ¿Por qué los canales de televisión no dicen que Caralín López Arredondo apoyó a Keiko Fujimori en el 2016? Que aportó 18.000 soles para su campaña electoral. ¿Por qué no lo dicen los periódicos? ¿Por qué no salen estos analistas internacionales a mencionar esto? Porque te quieren hacer creer que esto es una corrupción de un gobierno de izquierda. A pesar que Castillo no ha temado ni una medida de izquierda porque ha cedido en todo, ante la derecha, ante los grupos económicos, ante el Parlamento. Y segundo, que esta empresaria nunca luchó contra el modelo económico, nunca luchó contra la constitución golpista, nunca ha luchado por la recuperación del gas. Yo lo dije el día ayer en un video, antes de tener esta información. Y ahora, con esta información, se confirma lo que le dije el día de ayer. Esta empresaria es una fujimorista, es un topo de la mafia, infiltrada, una oportunista, una rivista, que al ver que su candidata mafiosa no ganó las elecciones, se acercó a Castillo para contratar con el Estado. Naturalmente, no le vieron haber permitido que firme ese contrato. Y es más, Pedro Castillo debería pedir que se investigue a esta señora y debería pedirle a esta señora que devuelva todo el dinero que ha ganado a raíz de ese contrato con el Estado. Pero, no cambia el hecho de que esta es una topo de la mafia y de que los medios de comunicación tapan y ocultan de que hay mafiosos de la mafia fujimorista que se están infiltrando en el gobierno. Y, desde aquí, señalamos de que Pedro Castillo no debería recibir a estos mafiosos y, más bien, deberían ser investigados por corruptos. Y, el pueblo no puede dejarse engañar por los medios de comunicación que quieren imponer su agenda golpista, que quieren aprovecharse ese escándalo para pedir la vacancia de Pedro Castillo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que den like y que se suscriban al canal. Gracias por ver el video.